Los abogados de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo están analizando la documentación necesaria para integrar el recurso para declarar la inexistencia de la huelga del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, porque se considera que no existe causal para la misma, afirmó el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. No sé, esto es una cuestión que están viendo los abogados. Tenemos creo que 72 horas o algo así de 50 años, 72 no recuerdo, entonces no sé si se entregará el día de hoy o el día de mañana. Nosotros pensamos que sí, por supuesto, se está armando con muchísimo, muchísimo cuidado. Nosotros, por lo menos los abogados, no es la opinión de Salvador Jara, es la opinión del abogado general y de su equipo. El rector de la máxima casa de estudios en la entidad dijo fue el sindicato quien rompió el diálogo al llevar a cabo el levantamiento de las banderas rojinegras, a diferencia de lo señalado por el dirigente del SPUM, Lauro Chávez Rodríguez. Al hacer la huelga rompieron el diálogo, o sea, la huelga es un rompimiento del diálogo, entonces él dice que falto a la verdad, bueno, digo, esto es del dominio público la huelga, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, accedimos a seguir sentados en la mesa de negociación. En cuanto a la supuesta alteración de votos en la asamblea realizada por el sindicato, Jara Guerrero señaló que será el interior del SPUM donde se tendrá que aclarar la situación. Si nos han buscado, nos lo han dicho, nosotros no nos vamos a meter en eso, es un asunto interno del sindicato. Si hubo falsificación de firmas o hubo alteración de las cifras, ese es un asunto que ellos tendrán que resolver al interior del sindicato. Sin embargo, afirmó, ha habido maestros que se han acercado a ellos para que los ayuden, aunque la universidad no puede tomar acción. Hay profesores que se han acercado con la preocupación de que si nosotros los podemos ayudar, pues nosotros no nos podemos meter. Este es un asunto interno, el sindicato tiene sus propios procedimientos y ellos tendrán que resolverlo. El rector de la Casa de San Nicolás de Hidalgo afirmó la huelga está siendo promovida por un grupo pequeño y se dijo dispuesto a que Lauro Chávez Rodríguez pase todo a la junta local para que sea ella quien resuelva la problemática y diga cuáles son las violaciones y cuáles no. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.